Deja de mi tierra por ti y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy pero te juro que mañana... Al partir de un beso y un lugar, donde quiero una divina y una diosa, el frijero de mi parte ha ganado la lluvia de las penas de sanero y el corazón. Más allá del mar abranca, donde el sol cada mañana vive más. Por ganar el destino de las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra emoción. Lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy pero te juro que mañana... Al partir de un beso y una flor, donde quiero una cariña y un adiós. Es mi tierra y mi padre, a Natalia le haré las penas de sanero y el corazón. Más allá del mar abranca, donde el sol cada mañana vive más. Por ganar el destino de las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás. No voy nada. No voy nada.